Cada vez son más las personas que se suman a hacer diferentes actividades físicas, pero nos preguntamos en algún momento, ¿cómo está mi cuerpo para hacer deporte? Lo que decimos los pacientes siempre hay que controlar el cuerpo y hacer chequeos médicos a la hora de hacer deportes. Porque cuando uno hace deportes, estamos hablando de algo competitivo. Y el hacer algo competitivo ya transmite adrenalina y bien sabemos que en Argentina alrededor de 100.000 personas mueren de enfermedad cardiovascular. Es la causa más frecuente de muerte en Argentina y en el mundo, la enfermedad cardiovascular, infarto cerebral e infarto cardíaco. Creo que sí, creo que tendría que ser una reglamentación a nivel nacional. Porque se hacen muchas actividades dentro de un gimnasio o dentro de un establecimiento y muchas se hacen afuera. Y por ahí no son controladas. Y el día que pase algo, me parece que nos afecta a todos. Primero, siempre lo importante es tener un chequeo médico. Para cualquier tipo de actividad física es importante saber en qué condiciones se cuenta la persona a la hora de empezar a hacer la actividad física. Para mí es clave, ¿viste? Para todas las actividades físicas que hay. O sea, todos los deportes que uno practique, si está bueno hacerse un chequeo, saber cómo está. Y de ahí empezar a hacer un trabajo específico, obviamente. Aunque suene contradictorio, cada vez son más las personas que mueren por año por hacer actividad física. Esto se debe puntualmente a casos de muerte súbita. Precisamente más en lo deportista, cuando hablamos del impacto de muerte súbita, en Argentina entre 35.000 y 40.000 personas mueren de muerte súbita. Ya sea en el lactante o menor de 35 o mayor de 35. Yo lo divido así para tratar de ver cuáles son las causas. En personas menores de 35 años, la muerte súbita, es decir, la muerte inesperada, la causa más frecuente son miocardiopatías. Niocardiopatías. Entonces la importancia, justamente como decís, de hacer chequeos médicos, antes que nada hacer un buen interrogatorio. Si una persona tuvo antecedentes de muerte súbita en la familia, tiene 8 veces más riesgo de tener una muerte súbita. No significa que lo va a tener, pero tiene 8 veces más riesgo. La presencia de profesionales en los gimnasios es fundamental para poder guiarnos y explicarnos de buena forma cómo debemos hacer cada ejercicio. Eso es fundamental, es fundamental. Por ahí la gente viene y nosotros siempre estamos guiándola, lo corregimos, buscamos que sea siempre mejorar la actividad física y la condición física de la persona. Creo que es fundamental, nosotros tenemos personal capacitado para acompañar a la gente en su estadía en el gimnasio y asesorarla y cuidarla de esa forma. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta dentro de un gimnasio o cualquier lugar donde se esté realizando actividad física es contar con una persona que tenga conocimientos en RCP. Saber la población, el tema de la reanimación cardiopulmonar es muy importante porque el realizar o saber tener conocimiento de la reanimación cardiopulmonar salva vidas. Una persona que tenga una muerte súbita, en los primeros 3 minutos si acudimos y hacemos, porque esto genera impacto, pánico y muchas veces no sabemos qué hacer. Bueno, tenemos que aprender a hacer reanimación cardiopulmonar y por supuesto el uso de carros de filadores en lugares públicos, en canchas de fútbol, bancos, en lugares públicos y privados. Sería importante, incluso el año pasado ya hay una ley donde debería estar los carros de filadores externos automáticos porque cualquier persona es algo muy simple que te lo dicta en español que hay que hacer a la hora de que una persona tenga una muerte súbita. Sí, sí. Es más, hace poquito, hace dos semanas atrás hicimos un curso de RCP con unos chicos de la Roca que ellos vienen, aprobados por la provincia y vinieron acá, hicimos el curso. O sea, todos los años hay que actualizarse, viste que es algo que es sumamente importante. La exigencia y la edad son dos factores importantes que tenemos que tener en cuenta, pero si nuestro cuerpo nos está marcando síntomas, es importantísimo que hagamos chequeos médicos. El nivel de la exigencia, una cosa es hacer algo recreativo, otra algo competitivo y ni hablar cuando hay síntomas, si alguien tiene un desmayo previo, hay gente que no le da importancia, un desmayo, palpitaciones, falta de aire, que pueden ser muchas causas, pueden ser muy banales las causas, simples o que haya algo que podamos pesquisar y tratar y justamente disminuir el riesgo de muerte, por supuesto. ¡Gracias!